para conocer la india auténtica suscríbete a mi canal de youtube y luego activa la campanita para que te lleguen notificaciones de mis nuevos vídeos bueno amigos quiero ayudar a todos mis amigos mochileros que por lo menos vengan a la india no importa ajo presupuesto pero no vengan a la india conozcan la india por favor y todo el mundo me pregunta cuánto cuesta hospedaje en india pero no los cuales que no quieren gastar tanto son tacaños o no tienen el dinero o quieren viajar a otro país se les gustaría viajar mochilear a la india así que amigos les voy a decir cómo pueden dormir en la ciudad más importante de la idioma turística de la india que es agra ya les he grabado el hostal de jaypur como es muy bonito el vídeo por favor miren el vídeo solamente pagando 5 dólares en tan lujoso el hostal citó amigo en su país será como 10 dólares 20 dólares se pasan la verdad muy caro todo pero es india amigo no tienen que pagar tanto así que amigo en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo es el hostal de agra la ciudad más turística de la india ok todos vienen por acá pueden llegar acá de delí a agra directamente y pueden quedar más de 23 días visitando los lugares turísticos ok bueno amigos esta rama es igual mostacho que les mostré en el jaypur la ciudad rosada y aquí también existe en agra mostacho existe en muchísimas ciudades de la india poco a poco les voy a mostrar cómo son los tales de demostrar yo muy bonito lujoso baratísimo preciosísimo gente hospitalaria muy buena les voy a mostrar ok vamos un amigo podemos ver el precioso hostal citó que se llama mostacho wow precioso no mostacho que bonito no mostacho y aquí la calle esta calle va directamente al taj mel aquí tienen que girar a la izquierda y bueno directamente el tach el tach mel el monumento que usted irían por acá llegarían por acá bueno vamos a sacar el hostal el hostal precioso no han construido en arenica roja y la piedra es preciosa no así se ve el hostal mostacho la preciosidad no guau qué precioso a ver no sorprender es no es un monumento es su hostal en que se van a alojar en el día qué bonito no es como la piedra muy muy bonita exclusiva y vamos a entrar finalmente de puertas super grande grande los primeros impresiones amigos es espectacular hoy en día pues tenemos los travelers locales de la india de momento por pandemia todos cerraron no están dando visados para turistas pero bueno podemos ver que que no tiene el hostal no eso es muy bonito amigos sofá muy precioso no todo muy cómodo en recepción pues hablan los chicos para asistirle y luego tienen que entrar en el hostal y entrar en el hostal check-in es como 12 y 30 12 y medio check-out 10 y 30 10 y media es muy atractiva la recepción lo que me ha encantado mucho pueden sentarse pues pueden esperar por aquí y sala por fuera acá sofá y qué bonito el la televisión la cama indígena wow y bueno si quieren leer aquí tenemos también este una biblioteca pequeñita y todo tipo de libro español inglés italiano todo y la escalera van para allá arriba pizarrita amigo para informaciones de los monumentos mapa de la ciudad eso es más bonito no mapa es el touch estamos en agra fuerte rojo también tenemos pueden beber el té también amigos agua totalmente gratis también ellos venden las cosas por ejemplo botella coca-cola comida cctv camera ok todo el mundo lo está viendo precioso es que la índola ya pueden ver son imágenes de mostacho de agra que tan cómodo es amigo le va a encantar se va a enamorar amigo de este hostal mostacho que cómodo no? sofá wow como si tenga ganas de dormir descansarme por acá también los extranjeros vienen hacen check out y pueden tirarse retirarse por acá no hace falta no le van a prohibir nada es muy buena gente amigo porque check out es como diez y media check out y pueden retirarse pueden crearse por su tren o avión lo que sea ellos no le van a prohibir que bonito está acá por eso y pueden imaginar es súper fómodo para el marco y lo han hecho amigo ahorita le voy a mostrar también mostacho tiene en un restaurante que bonita bici no? y y y y y y y le voy a mostrar amigos cómo son camitas no hay cargador y todo hace falta muy bonito ahora amigos le voy a mostrar cómo es por interior el hostalcito mostacho guau qué bonita manera una primera habitación de 101 pues guan o guan guau amigos es el hostal precioso no con cortina no hay nadie de momento este es con baño privado guau les va a encantar mucho todo 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 mandado por ejemplo amigos tiene mucha seguridad ok porque si quieren poner aquí su móvil o cargando el móvil botella de agua aquí si pueden estudiar en 5 sin que le molesten a nadie porque habrán también como 1 2 3 6 personas estarían durmiendo en su en su cuarto es con aire acondicionado bueno tiene aire acondicionado arriba todo es igual con cortinas qué bonito a ver le voy a mostrar el cargador común también ellos también ellos tienen una mesita para para relajarse para estudiar si alguien quiere tiene la locura sentir en lo que si quieren cerrar su maleta es muy grande muy gigante amigos no se preocupen muy demasiado grande su molita y vos este es como a text va tú puedes celular le con booking dot com y bueno qué bonito de mostacho mostacho y bonito precioso mostacho y bueno amigos manito es súper 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 limpio la verdad súper limpio amigos lavabo con jabón y bueno amigos no son letrinas hoy ahí este se llama el jet pistolita de agua y bueno jabón y todo papel higiénico para toalla todo y tienen siempre le van a dar agua caliente la ducha guau super cómodo les dije amigos el testigo de que amigos miles miles entran quiero venir por acá y van a descansar llegan y van a disfrutar la ciudad todo cargado la luz y todo amigos y es súper súper cómoda con el centro de la ciudad podemos estar con el metro enero hace muchísimo frío es suele haber totalmente totalmente muy ocupado en los estales extranjeros pueden imaginar es súper cómodo me encanta mucho amigos pueden subir arriba amigos para dormir muy lindo bonito ver así es no que algo a muy bonita y ahora le voy a mostrar el cuarto privadito no así tienen los los cuartos y todo es privado tan bonito tan bonito hasta subir a la escalera hemos visto el ground floor como es el ground floor abajo como aquí es como primera plaza segunda plantita miren qué bonito tienen como una línea para sentarse relajarse comer ahora le voy a dar vista espectacular de toda la ciudad desde la altura turaste de mostacho guau manky mono camita así se ve aún estamos por segunda plantita si se azotea alrededor la zona muy turística ok entonces amigos depende si les gusta pueden llegar aquí en este hotel mostacho le ha dado la información amigo de todo todos los lugares y baños común también y bueno es como azotea en un restaurante citó este se llama beer café siempre habrá gente siempre pero de momento no tomando el sol no o imaginen preciosidad es la terraza no la calle au wow se ve la un poquito la vistita del touch 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 aquí tienen el cargador también pueden fumar pueden comer tomar café todo qué lindo y bueno está más arriba bueno este el toile también otro toile común bañito es la cocina de momento todo parado no hay trabajo voy a subir arriba hay otro hoteles hay otros hoteles espero que les haya gustado vídeo muchísimo el blog por favor síganme por dipas por las indias por favor si quieren viajar a la india me pueden contactar si quieren preguntar algo alito de la india amigos por favor me pueden contactar dipas por las indias de gestión le voy a dejar mis informaciones redes sociales y todo por favor amigos saludos qué bonito qué belleza super super cómodo amigos muy bonito super cómodo amigos